El gobierno de Tailandia impuso un toque de queda nocturno en todo el país a partir de este viernes, en su última medida para contener la propagación del coronavirus. El toque de queda regirá desde las 22 horas del viernes y hasta las 4 horas del sábado. La violación de la prohibición puede ser castigada con hasta dos años de cárcel o una multa de hasta 1.215 dólares. El personal médico y bancario, así como los trabajadores de logística que manejan bienes de consumo, productos agrícolas, productos farmacéuticos, suministros y equipos médicos, periódicos, combustible, correos, productos destinados a la exportación y productos importados están exentos de las restricciones de toque de queda. En un mensaje televisado a toda la nación, el primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan-o-cha, hizo un llamado a la calma y pidió a la población que no se aprovisionara de alimentos, ya que aún se les permitirá salir durante el día, aunque se les exigirá que observen el distanciamiento social. El jefe del ejército, el general Apirat Kong Songpong, ordenó a los soldados que apoyen a la policía en la aplicación del toque de queda en todo el país. Tailandia, que a mediados de enero fue el primer país en detectar casos del nuevo coronavirus fuera de China, donde surgió el brote, ha registrado hasta el momento 1.978 infectados, incluidos 19 muertos.